Esperamos de esta campaña que sea muy transversal, que los comercios se muevan, como acabamos de ver aquí ahora mismo, y agradecer sobre todo a COE, de aquí está su presidenta, y así como a los comerciantes de nuestra ciudad, que estén colaborando con tanto entusiasmo. Es algo genuino el que la gente participe y estimule de esta forma el comercio. Ahora mismo rascaba y salía a coche, como un premio, como que le toque un billete de lotería para jugarse en Navidad, ya es un regalo en sí, es divertido, es algo que ellos lo podrán decir ahora, estimula y era la fórmula, como ya dijimos en su momento, esto que no se olvide, que se está trabajando a través del Consejo de Comercio desde verano, la opción de dedicar ese dinero a que fuese algo que la pandemia no pudiera tirárnoslo para atrás. Y creo que lo hemos conseguido y pienso que tenemos que ser muy positivos y que estas Navidades van a ser unas Navidades bonitas, de lucha, de ingenio por parte de todos para poder sacar esta situación adelante. La situación es mala, evidentemente, todos lo sabemos, el comercio lo está pasando muy mal y cualquier campaña de indemnización que podamos efectuar, pues siempre va a llegar unas consecuencias económicas que van a ser siempre favorables para poder mantener con vida nuestros comercios de la ciudad y a nuestra ciudad, porque estando el comercio abierto, estando la hostelería abierta, eso va a conducir siempre a una ciudad viva, alegre y con gente. Bien, yo lo que pasa, empecé el sábado y la verdad es que fue un buen día de venta y aparte de que, bueno, se abría la restauración y había mucho ambiente y las clientas que entraban y le proponías, le dabas el papelito para rascar, pues encantadas, se iban encantadas. Aunque les tocara, no les tocara premio, les tocara el sorteo del coche, pues se iban súper contentas.